Hola chicos y chicas, un cordial saludo, les habla Nubia de aquí de You Perfect Day. Como notarán, estoy enfocando la parte arriba de mi cabeza, el por qué, es porque estoy feliz y fascinada con mi nuevo look. Sabes que me ha ayudado una amiga a hacerme la queratina. Así que les quiero mostrar, miren, el nuevo look que tengo es fascinante, mi cabello quedó sedoso, hermoso. Y para qué les estoy dando este tip, para todas las chicas que constantemente se hacen la plancha. La plancha daña mucho el cabello, yo lo sé por experiencia porque mi trabajo es hacer el headdressing y ¿qué pasa? Cuando nos usamos constantemente la plancha, el cabello tiende a quemarse las puntas, a hacerse las puntas quebradizas y la verdad que de paso de muchos años, pues tiene ese resultado. Pero, ¿qué pasa si hacemos la queratina? Usted la hace y cada cuatro meses o cada seis meses se la puede hacer y evitarás usar la plancha. Así que mi amiga hoy me ha colaborado y me ha ayudado a hacerlo, es un trabajo en equipo entre las dos. Yo he lavado mi cabello, lo he secado y ella hizo la parte más difícil que es aplicar el producto, barrer el producto con una peineta y después secar el cabello. Después de secar el cabello, pues se deja reposar por unos 30 minutos y ya después empezamos a secarlo. Cuando ya lo secó ella, entonces se deja reposar nuevamente y ahí pasa la plancha. Después de pasar la plancha, entonces ya yo continué haciendo el trabajo que fue, normalmente cambia la tonalidad del cabello. Entonces yo hice un shampoo, después del shampoo apliqué un tono que me dio este color muy bonito y me realzó una highlight que yo tenía, después de eso, del tono, pues ya viene el paso siguiente que es aplicar la mascarilla que trae el tratamiento y enjuagarlo y simplemente pasar el secador, ya no más plancha por seis meses. Dentro de seis meses, si Dios quiere, me la vuelvo a hacer y mi cabello se va a restablecer un 100%, ya. A pesar de que yo continúo haciéndome mascarillas y todo, pero como estoy atendiendo al público y me gusta mantener mi cabello así bien liso, pasaba plancha constantemente. Así que ya, eso se acabó por una temporada. Esta es mi segunda vez que yo lo aplico porque hace muchos años lo hice. La verdad estoy fascinada, la conclusión del tratamiento, así que le doy muchas gracias a mi bella amiga que estuvo toda la tarde conmigo colaborándome y eso merece un premio mucho más grande. Así que ya hablaremos, amiga. Un beso para todos los que les guste este video, por favor suscríbase, toquen la campanita para que les llegue más tips. ¿Cuál es el día de hoy? No maltratar su cabello con plancha. Así que, ¿qué solución tienen las que les gusta verse así bien lisa? La queratina. Así que, un beso para todos. Los espero con los tips y los like que les gusta para yo seguir haciendo más videos para ustedes. Ay, aquí les dejo este emocionante tip. Me encantó, estoy fascinada, estoy, mejor dicho, loca. Así que, valos a la hora, chicas. ¿Ustedes lo quieren? Hágalo. Es saludable mantener su cabello en buen estado. Un beso para todos de nuevo. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chao.